Ha navegado el mundo y tiene experiencia internacional como profesor y 45 años de servicio en una bahía que comporta dificultades con canales, tornos, corrientes. Y aún Rodolfo Castro Pino, el mejor práctico mayor de Cuba en 2023, sigue haciendo maniobras de entrada y salida. Han disminuido grandemente, pero nosotros nos mantenemos trabajando día y noche con todo tipo de inclemencia, tanto frío, lluvia, más tiempo, porque los huques entren y salgan y maniobren con seguridad, que es lo importante. Y tenemos la refinería, tenemos toda la carga seca, que de esto depende de gran medida la economía del país. Vanguardia Nacional durante 19 años, la Unidad Empresarial de Base Prácticos Centro Sur, realiza estas operaciones en los puertos de Casilda y Júcaro, al sur del archipiélago. Cinco prácticos de 10 plazas existentes, junto a las tripulaciones, están disponibles 24 horas, los 365 días del año. Yo soy el práctico mayor y soy práctico a la vez porque hago mis turnos igual que los demás. O sea que no hay relevo. No hay relevo y tenemos, hay problemas con la cantera, cantera de prácticos. Esto es a nivel nacional, está debido a la situación salarial, la diferencia entre capitanes, oficiales y los prácticos. El práctico mayor tiene 72 años y los jóvenes que le seguimos ya tenemos casi 62. Y si no preparamos prácticos ya no va a haber continuidad para nosotros cuando nos viviremos porque este es un puerto que el entrenamiento lleva por lo menos 5 años. Cuando un capitán ya llega a ser práctico es un agente que ha recorrido, tiene experiencia, tiene conocimiento y usted va a ser el asesor de los capitanes. Esta que estamos ahora navegando tiene más de 20 años ya y la otra tiene alrededor de 22, 23 años y ya son prácticamente obsoletas. En este tipo de tecnología de fibra de vidrio son obsoletas ya. Pero gracias al trabajo de las tripulaciones, al cuidado que le ponen, al mantenimiento que le hacen, están en servicio. Me atrevo a decir que son posiblemente de las lanchas en mejores condiciones posiblemente de los puertos de Cuba. Más de 500 maniobras el pasado año y superar las 300 en lo que va de este les hacen destacados nacionales. Condición que a propósito del Día del Transportista en Cuba reciben junto a la Administración Portuaria Cienfueguera y los trabajadores que con más de 20 y 25 años son acreedores de la distinción Aracelio y Lesias. Que hacer que en un contexto socioeconómico difícil representan y distinguen hombres como el práctico mayor de Cienfuegos. Ismari Barcia, Noti Sur.